Moisés Ocampo González, y déjenme comentarles un poco más sobre él. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Cuenta con un TSU en Mecatrónica con especialidad en automatización. Es ganador del V Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería y Tecnología. Y desarrollador de diversos proyectos, y entre ellos la creación de una aplicación móvil basada en aprendizaje automático para el reconocimiento de actividades humanas. Este proyecto fue presentado en eventos de las universidades más grandes de México, como el IPN y la UNAM. Estará con nosotros a través del tema Aplicación de Arduino 33 Blisens para la detección de accidentes. Entonces, te damos la bienvenida, Moisés. Muchas gracias por sumarte a este evento, y el escenario es completamente tuyo. Bueno, mi presentación consiste en la aplicación de la Arduino 33 Blisens para la detección de accidentes. Como ya lo había comentado aquí Nagit, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica actualmente. Estoy cursando el último año, y pues si llegan a escuchar un poquito de ruido, pido una disculpa por anticipado. Estoy en la universidad y no tengo completo aislamiento del sonido. Pero bueno, espero ser lo más claro posible para que todos, para que haya una buena presentación, para tener una buena presentación. Ok. Ok. Esto primero vamos a conocer, que es el Arduino 33 Blisense. Este es un dispositivo de la gama de Arduino, que, bueno, aquí traigo, aquí tengo uno. Ok. Esta es del mismo tamaño que el Arduino Nano, pero incluye muchas funciones adicionales. Como lo podemos ver, trae sensores integrados, como lo son de una unidad de aceleración de medición inercial. Trae un sensor de temperatura, de color, de gestos, incluso trae un micrófono. Y bueno, adicional a ello, el kit que compré se llama Machine Learning Kit. Este kit incluye adicional una cámara y esta PCB para poder hacer uso directamente de la cámara sin necesidad de usar cables. Este kit tuvo un costo aproximado de 100 dólares, me parece que me costó. Y es un kit bastante complejo. Este Arduino, aparte de los sensores integrados que contiene, es más rápido que el Arduino tradicional. Es cuatro veces más rápido en el procesamiento de código. Fluye a 64 MHz, a comparación de los 16 MHz que trabaja el Arduino. Adicional a ello, cuenta con una versión reducida de Bluetooth, que es el Bluetooth Low Energy. Esto, más adelante, platicaré cómo me causó algún tipo de conflicto durante la realización de este proyecto. Pero también cuenta, bueno, como ya lo dije, cuenta con Bluetooth incorporado. Y esas son las siglas del PLE de su nombre. Bueno, aquí podemos ver también con qué procesador trabaja. Y los demás sensores que trae incorporados, como son los de proximidad, de color, de temperatura, humedad. Tenemos un LED RGB, para ya depender de los LEDs. Si estamos realizando algún otro tipo de práctica. Trae un micrófono, trae sensor de presión. Trae un LED programable, que también nosotros podemos darle las indicaciones. Pero bueno, esto nos funciona. También, un dato curioso de este Arduino, es que funciona a 3.3 volts. A comparación del Arduino Nano, que funciona a 5 volts. Eso también me causó, como ya lo he dicho, un tipo de complicación que se resolvió más adelante. Bueno, esto es solo para que lo conocieran. Y bueno, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, uno de los conceptos importantes que tuve para la realización de este proyecto. Es, vamos a, voy a dar un concepto breve, que es el Machine Learning. El Machine Learning es una división de la inteligencia artificial, que se encarga del procesamiento de datos. Esto, nosotros lo vemos comúnmente, que aprenden de los datos, para poder dar una recomendación o aproximación hacia los resultados. Como lo puede ser, uno de los ejemplos que vemos constantemente, es la recomendación de sugerencias en sitios de internet, en base a lo que nosotros hemos estado buscando. Es más o menos un concepto muy breve de lo que es el Machine Learning, que funciona a través de nuestros, de los datos que nosotros les damos. Y bueno, ahorita comento también su importancia para este proyecto. Y bueno, otro concepto importante que tuve para la realización de este proyecto fue la IMU, que es la unidad de medición inercial, que es el sensor LS-M9DC1, que viene incorporado en este Arduino. Y fue, que es capaz, pues, de medir la aceleración y la posición en los diferentes ejes, ejes, perdón, X, Y, Z. Esto se usó principalmente para que los datos que estuviera leyendo fueran más, por así decirlo, más en tiempo real, porque al usar el sensor luego, este, bueno, este módulo de medición inercial, me causaba algunos conflictos en lo que es el envío de datos y, pues, esto, por su gran capacidad de procesamiento, pues, no me ocasionó los problemas de transmisión de datos. Bueno, el proyecto que la detección de accidentes vía Arduino 33 Blesense se da porque en México es un país de 120 millones de habitantes y aproximadamente en México hay muchos estos servicios de delivery, de entregas de diferentes plataformas y aproximadamente, estas son algunas noticias que están en internet, son públicas, y, bueno, 5 de cada 10 han sufrido algún accidente y en solo la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas a nivel mundial, han muerto 25 repartidores, eso contando uno a los 32 estados de los cuales cuenta México. Y también, bueno, el porcentaje de motocicletas que hay en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es de 83,422 motocicletas registradas, pero, bueno, México también es un país donde se da mucho lo de no registrar vehículos y la informabilidad de los trámites que luego llega a haber en el país. Adicional a ello, una problemática adicional es la caída en personas de la tercera edad, porque esto es un tema en México porque, pues, en México luego si estás, este, si, por ejemplo, a un familiar de la tercera edad lo estás vigilando mucho, en ocasiones llega a molestarse o sentirse ofendido y sienten que ya no son capaces de realizar actividades y puede causar molestia en la persona, conflictos y todo esto. Bueno, esto será, esto es una problemática que también se está viviendo y el porcentaje de gente mayor en México es, ya crece año con año, también por las decisiones de que ya no se pueden, de que las personas jóvenes ya no quieren tener hijos y, pues, va a haber mucha persona de edad, de edad mayor en el futuro, que también pueden requerir de usar este artefacto. Bueno, lo primero que hice para la creación de mi proyecto fue crear una base de datos. Esta base de datos fue utilizando la unidad de medición inercial que incorpora el Arduino 33 Flesense. Como podemos ver, ahí solamente es una prueba en los cuales la que trae la letra A me dan los datos de aceleración y la letra G son los datos del giroscopio en los diversos ejes, me los da en el monitor serial y, pues, lo que yo hice fue programar, limitarlo a cierto número de entradas para poder obtener, este, en determinados momentos Esto, bueno, puede cambiar y, pues, yo lo puse en 60 entradas por muestra y, pues, estos son así como me arrojaban los datos. Bueno, la creación de datos de la base de datos, perdón, se dio en diversas circunstancias como, por ejemplo, el primer enfoque que se le dio fue al área de motocicletas para detectar cuándo se accidentaba un repartidor porque, si bien, cuando nosotros pedimos un pedido en estas aplicaciones solamente nos indican el trayecto en el GPS pero hay ocasiones que en el muñeco queda como estático o da vuelta sobre su mismo eje y ya no sabemos si es problema de internet si el repartidor, este, se quedó sin datos si hubo algún percance y tiene que tomar otra ruta o simplemente si el repartidor se accidentó nosotros no sabremos ese estatus y es, este, una alerta que podemos recibir de nuestra, de la aplicación que el repartidor se accidentó y, bueno, esto nos ayuda también a la detección rápida de accidentes el cual puede, pues, si no se detectan rápido puede conllevar a una, a una tragedia aún más grave como es la muerte y, pues, es lo que se pretende detectar a tiempo para poder, este, colaborar, ¿no? con el, con la salud del usuario y, bueno, también a su vez para la creación de datos en, en personas mayores pues, simplemente se realizaron con actividades normales como lo son caminar estar sentado y, obviamente, se trató de simular una caída esta caída, pues no, no, no tuve como acceso a, a personas de la tercera edad pero, pues, tratamos de simular cómo sería una caída con una persona que usa un bastón que usa una andadera que usa una silla de ruedas y estos datos varían en función de la posición y de la aceleración, claramente bueno, aquí, en esta parte entramos a la, al entrenamiento de la red neuronal una de las capacidades del Arduino 33 Blesense es la capacidad de trabajar con librerías de TensorFlow TensorFlow es una librería que nos permite la creación de, de modelos entrenados a partir de matrices que nosotros mismos le podemos ingresar yo en este caso ingresaba cuatro actividades dependiendo del enfoque al cual quería estar dirigido es decir, al enfoque si era con motocicleta o al enfoque si era con personas no podía tenerlas dentro de una misma red porque me causaba conflictos de, de la detección incluso cuando una de las primeras observaciones que tuve de esto es que si la moto iba a bailar y pues claramente pues evité trate de evitar esto para poder ser más exacto y bueno como lo podemos ver ahí en el Arduino podemos declarar ahí esa librería de el SMS es para inicializar el sensor de la de la unidad de medición inercial y a su vez incluimos la librería TensorFlow Lite que esa nos permite ya la creación la poder que pueda entender el modelo con el cual se está trabajando a su vez para la creación del modelo como punto H se trabajó con la librería de Keras pero bueno esto ya fue en lenguaje de Python en Google Colab y el el Google Colab lo que hacía con era trabajar la red entrenarla y tuve una una exactitud del 92% esta exactitud pues fue bastante alta para las actividades que teníamos registradas y pues planeó expandirlo un poquito un poco hacia más actividades y hacia más personas porque pues cuando en la creación de la base de datos bueno se intenté que fuera la lo más este lo más diferente posible ampliamente posible para poder porque no todos manejamos de la misma manera no todos caminamos de la misma manera es tener una diferente complexión porque todo esto varía en función de la altura del peso de la persona de incluso hasta del sexo en cómo camina un hombre y cómo camina una mujer y pues estas variaciones se fueron tratando de que fueran más que fueran diferentes para poder contemplar diferentes puntos de vista y así tener una red más amplia creada y bueno ya una vez entrenada la red la red neuronal lo que prosiguió fue crear un punto H que eso se utiliza a través de la librería de Keras de Python esto nos permite crear el punto H y mandarlo a llamar tal cual como si fuera una librería en Arduino solamente jalamos los datos pero ya es un modelo entrenado ya solamente de ahí es la clasificación y bueno el clasificador funciona de la siguiente manera obtenemos aquí por ejemplo este es en el modo de vehículos para la detección de accidentes en motocicleta y es en la actividad cayendo como podemos observar esto indica que tiene una exactitud del punto que es 87% o punto 87 porque el máximo valor alcanzar ahí era 1 y pues y el modo acrobacia como podemos ver son exactitudes bajas porque ya lo sé para intentar replicarlas teníamos que alcanzar cierta velocidad con las cuales detecté las actividades que están relacionadas y pues en el modo acrobacia se intentó hacer como lo que se conoce en México como caballitos para que hubiera una diferencia en los modelos en las medidas del giroscopio bueno aquí venimos a la parte que había comentado desde un inicio acerca del de bluetooth este el Arduino 33 Blesense el Arduino 33 Blesense trabaja con con una versión que es BLE que es bluetooth low energy y esto nos me trajo algunos problemas durante en cómo iba a transmitir los datos hacia el celular porque debido a la frecuencia a la que estaba enviando datos constantemente en ocasiones llegaba a enviarme mucho ruido y ya empezaba a distorsionar los caracteres o se mezclaban las palabras y se confundía había como una saturación de datos más bien y bueno ahí lo que se planteó es usar el módulo HC05 que muchos aquí conocerán para que han utilizado más bien en diferentes proyectos esto iba a ser con una recepción maestro esclavo bueno aquí una recepción maestro esclavo con un Arduino Nano que solamente el Arduino Nano iba a funcionar por salidas digitales y entradas digitales que iba a recibir de acuerdo a lo que le mandara de acuerdo a cada entrada que le mandara el Arduino 33 Blesense que era nuestro maestro y a su vez una vez recibidas por el Arduino Nano iban a ser enviadas pues simplemente con un serial print al módulo HC05 y bueno aquí tenemos una muestra del circuito y del monitor serial imprimiendo actividades y bueno ahí estaba en marcha cuando se detectaba cierta lo más parecido a la posición inicial de cuando se creó la base de marcha que era simplemente conduciendo normalmente cuando era cayendo es cuando hay un cambio brusco en la dirección y aceleración como sabemos un accidente pues ocurre a una velocidad alta en la mayoría de ocasiones y también pues le hicimos que pues con las direcciones del giroscopio pues que fuera un cambio brusco como lo sería tratamos de representar como una caída de moto o una caída de persona pero en la caída de persona fue un poco más fácil de elaborar que la caída de moto porque estábamos probamos con diferentes posiciones en cómo sería la caída de moto pero bueno ahí solamente tenemos el bluetooth serial monitor que es una aplicación que se encuentra en en cualquier tienda de aplicaciones a su vez ya de ahí el siguiente paso era hacer la aplicación y bueno la aplicación es muy básica muy sencilla fue creada por en la aplicación de App Inventor que es de uso libre y pues simplemente configuré que tuviera que se pudiera establecer la comunicación bluetooth con el botón se presiona ese botón bueno ahorita más adelante haré una demostración se presiona el buscas el módulo bluetooth cuando presionas el botón y ya conectas te da el estatus de conectado y ya empezará en ese instante empieza a detectar ya si te si quieres ya no quieres saber nada pues le hacen el botón de apagado y pues eso termina hace la desconexión del módulo y bueno aquí podemos ver cómo está en el modo acrobacia y como lo repito esos modos ya después de la creación de la base de datos eran algo difíciles de replicar y es por eso que en las diapositivas previas alcanzaba una exactitud algo baja que es del ochenta ochenta y ochenta y ochenta y tantos por ciento y pues porque eran actividades difíciles de replicar por la velocidad en la que se llegó cuando se se creó la base de datos y por los modos que son es más que nada para también alertar de un manejo imprudente que realiza la persona también bueno aquí incluyo también una captura de pantalla como lo es para la actividad caminando y bueno aquí también tengo un teléfono no sé si se alcanza no no se alcanza a ver bueno voy a ver si quitando el fondo bueno ahí esa es la aplicación corriendo en un dispositivo Android eso también es una limitante que se está teniendo bueno y aquí llegamos al área de limitaciones el área de limitaciones aquí si es si es bastante porque cuando he expuesto este proyecto generalmente los comentarios son los de principalmente van enfocados hacia el alcance que esto puede tener porque perdón esto puede tener porque pues la distancia que tiene un módulo HTC05 no es mucha o sea lo máximo que hemos medido hasta ello es 5 metros pero sin barreras sin sin paredes sin puertas sin nada sin interferencia si alcanza los 5 metros pero bueno esto se se soluciona implementando un protocolo Ethernet IP que pero ya sería el uso del orden de internet y a lo mejor algún otro tipo de microcontrolador la versión de bluetooth bueno este celular es algo es algo viejito por así decirlo porque yo cuento con ese celular y tengo un problema recientemente actualicé mi teléfono y ya no detecta la aplicación porque hubo una actualización en android que ya no permite las APK ahora trabajan con .ABP me parece y pues ahí tendría que modificar la aplicación y es por eso que en dispositivos nuevos también influye la versión de bluetooth porque la versión de bluetooth con la que vienen los nuevos dispositivos ya es superior a las 5 y los módulos HC05 ya no son capaces de establecer la comunicación de establecer la comunicación de manera correcta puesto que pues ya son por así decirlo se consideran como obsoletos por así decirlo y ya ven las marcas pues avanzan a un ritmo impresionante de tecnología bueno otro punto es que solo funcionan en dispositivos android como ya lo había mencionado en el formato que pues me están el formato que me están manejando la aplicación de App Inventor solo funciona para dispositivos android no sé si no sé no he adentrado mucho en las limitaciones que tengo con dispositivos de ios y bueno una una limitación si se puede llamar así es más que nada el costo de inversión del kit ya que bueno en mi caso en México fue algo difícil de encontrar más que nada porque solo lo encontraba por la página de Arduino pero no había existencias porque también lo compré cuando hubo una escasez de chips que ahí pasó a afectar todo y pues solamente lo conseguí por un revendedor que si me lo vendió fueron dos mil quinientos pesos mexicanos que son como como ciento veinticinco dólares y este bueno esto es una limitación en dado caso y también una otra limitación que es considerado importante es el voltaje de operación ya que el voltaje de operación al hacerlo maestro esclavo bueno ahorita en la demostración alimento procura que se alimente el Arduino Nano que se alimente al Arduino 33 Blesense con el puerto de 3.3 volts porque el Arduino Nano funciona a 5 volts pero necesito alimentar de una sola alimentación para así hacerlo el Arduino 33 Blesense y si lo alimentaba directamente el Arduino 33 Blesense ocasionaba una baja de voltaje y no no funcionaba ni uno ni el otro así que se optó por por trabajar directamente con al Arduino Nano que alimentaba al Arduino 33 Blesense y al módulo HC05 y bueno procedo con la demostración bueno bueno este bueno a ver si se alcanza a ver aquí está el Arduino Nano con el módulo HC05 y aquí está el Arduino 33 Blesense lo tengo conectado con estos jumpers así porque pues este Arduino necesita ahorita necesito poder manipularlo físicamente para que me pueda arrojar medidas de cambio si no uno va a estar arrojando una sola medida y por los datos que tiene del giroscopio así que si lo estoy manipulando así así con bueno pues con jumpers así pues me permite hacer me permite que se muestren mejor los datos ok ok bueno como se puede observar bueno bajo un poco la se puede observar actualmente ya ya está siendo alimentado y pues el dispositivo está esperando la conexión ya simplemente nos dirigimos hacia con nuestro dispositivo nuestro celular abrimos la aplicación bueno creo que me tapa un poquito la luz y bueno ya se alcanza a apreciar y establecemos la conexión buscamos nuestro módulo bluetooth esperamos a que se realice la conexión y bueno ahí por las condiciones se puede indicar que marca reversa lo voy a manipular y bueno ya hay aparecido la actividad decayendo esto se está realizando porque estoy agitando el arduino 33 para hacer cambios bruscos en la en la detección del giroscopio que estas mediciones alteren bruscamente la detección y por el mismo aprendizaje automático diga no pues el usuario está cayendo y pues ya se avisa por el teléfono que estás realizando que ha sufrido una caída y pues ya procedería a llamar a emergencias o comunicarte con tu familia o o la opción que más sea agradable en ese instante bueno en o bueno este también en actividades humanas esto se implica con un dispositivo se puede poner en cualquier parte con una alimentación porque pues no está mucho y pues solamente pasaría con alimentarse ya en una persona de edad adulta para que no se sienta con confesión pues cuando pasa esto de la caída pues ya vas a tener rápidamente o por ejemplo si no está en tu casa pues que estés completamente informado de cómo está la persona a la que estás a la que estás como vigilando con este dispositivo y pues bueno eso por mi parte sería todo no sé si hay alguna pregunta de su parte algún comentario nos preguntan nos dicen cuál es la diferencia entre VLE y el bluetooth clásico ah bueno el bueno aparte el VLE es una versión compacta del bluetooth clásico el bluetooth clásico para este proyecto me trabajó mejor que el VLE que trae integrado aparte para la transmisión de datos es mediante código mediante códigos que se encuentran en la página de bluetooth para la transmisión de datos tienes que digitar ciertos códigos específicos ya sea para transmisión de información o para la parte que quiera realizar me parece que por ahí ahorita en los comentarios si me es posible pongo la página porque la verdad son varios no los tengo muy bien memorizados pero el bluetooth clásico en el aspecto de programar se me facilitó más también para la conexión con la aplicación porque solamente era buscar el módulo y conectar y como trae la lucecita me servía como indicador en el BLE caso contrario solamente era como esperada que se realizara la conexión pero por lo que ya describí que tuve el problema de que como el procesamiento es muy rápido la cuestión de datos de palabras que se van imprimiendo es demasiado rápida como para la aplicación detectarlo y luego lo que me pasaba es que las palabras salían como a la mitad de una y la mitad de otra y no había un cambio respectivo cuando empecé a trabajar con el módulo HC05 pues simplemente era un imprimir el serial print de lo que estaba recibiendo el arduino nano y simplemente es eso lo que está realizando el módulo bluetooth mandar el serial print para que pueda mostrarlo en el dispositivo móvil que también bueno ahorita que las versiones nuevas de celulares no sé por qué ya no están soportando estos módulos la conexión ya no es posible hacer y no sé si sea por las actualizaciones de Android o de los mismos fabricantes que ya no permiten que se trabaje o si tengan que utilizar algún tipo de otro módulo también para mejorar el alcance y poder verlo para los nuevos dispositivos porque si ya el dispositivo con el cual funciona la aplicación es del año del 2019 y pues ya está un poco viejo por así decirlo si muchas gracias ustedes por aceptar la propuesta y también por su tiempo y la gran organización que tuvieron de este evento fue muy buena y espero poder participar en ediciones posteriores aquí también dejo mis redes de contacto listo ahí tenemos también los contactos para quien quiera de alguna manera comunicarse con Moisés me parece que estamos teniendo algunos problemas de señal sin embargo nuevamente agradecerte Moisés por tu presencia en Arduino Day Latam 2023 23 23 por tu presencia